Desde nuestro punto de vista es una noticia excelente que la agencia haya dado el paso para solicitar la designación para los reglamentos europeos. Llevábamos esperándolo desde noviembre del 2017 que los distintos organismos notificados podían ya solicitar la designación cuando la comisión publicó los códigos de designación y bueno desde entonces estábamos esperando por tanto es una excelente noticia para nosotros. Por un lado va a dar seguridad a los fabricantes y a los propios clientes del organismo notificado que finalmente el organismo notificado apueste por continuar su designación para los reglamentos porque los reglamentos establecen unos criterios muy exigentes y muchos más requisitos para los organismos notificados que las directivas. De hecho hay muchos organismos notificados que han renunciado a solicitar su designación para los reglamentos por lo tanto el hecho de que la agencia haya dado el paso y apueste por seguir y continuar con la designación continuando dando servicio a las empresas tanto nacionales como empresas multinacionales o empresas multinacionales que tienen centros de fabricación en España que les facilita mucho tener un organismo notificado cercano pues por un lado les va a dar mucha seguridad y bueno va a permitir que pues quizás atraer tejido industrial a nuestro país. El reglamento lo que viene un poco es a resolver pues aquellos problemas, aquellas lagunas que se habían detectado en las directivas que es lo que ahora mismo está en vigor y lo que se lleva aplicando desde el año 90 entonces el reglamento ha venido a mejorar la legislación y es verdad que entre esta mejora pues se ha introducido mayores requisitos para fabricantes, para autoridades, para organismos notificados para distribuidores, importadores y sí que redundará pues evidentemente en una mayor seguridad. Quizás sea un poco tarde, es verdad que todos los organismos notificados van con retraso ahora mismo solamente hay dos organismos notificados designados para los reglamentos y se necesita mucho más porque actualmente hay alrededor de 60 organismos notificados para las directivas por lo tanto bueno pues va en general va con retraso la destinación de todos los organismos notificados es cierto que al solicitarlo ahora el organismo español se va a poner en la cola de los organismos notificados y por lo tanto va a ir con retraso pero también es cierto que el organismo notificado ha tomado también sus medidas para perjudicar lo menos posible a los clientes entonces lo que están haciendo es han renovado los certificados C para que las empresas aunque el reglamento aplica en mayo del 2020 hay un periodo de gracia que aplica a aquellos productos que tengan un certificado en vigor y que no se produce ningún cambio ni en el diseño ni en la finalidad prevista por lo tanto si los fabricantes renuevan ahora los certificados en base a las directivas tienen cuatro años más para poder poner en el mercado para poder fabricar estos productos con ese certificado emitido en base a directivas entonces esta solución que han adoptado el organismo español y todos los organismos notificados están actuando igual para no perjudicar a los fabricantes y sobre todo para no dejar al mercado desabastecido de productos bueno pues de alguna manera va a dar una cierta tranquilidad a las empresas la verdad es que es complicado es complicado porque como ya he dicho el proceso de designación es un proceso largo es un proceso en el que interviene aparte de la autoridad en este caso el Ministerio de Sanidad que es la autoridad competente en España interviene la Comisión Europea y un equipo auditor formado también por autoridades de otros Estados miembros es un proceso largo, el organismo español tendrá que ponerse al final de la cola de la designación pero lo que nosotros esperamos es que dado que los reglamentos hay que aplicarlos en mayo del año que viene que la Comisión Europea tome medidas para agilizar estos trámites y que todos los organismos notificados se designen en un plazo más corto del que inicialmente está previsto evidentemente manteniendo todas las garantías de designación para los fabricantes también se establecen unos requisitos mucho más estrictos igual que para los organismos notificados los fabricantes tienen que revisar la clasificación de los productos si se mantiene su clasificación o por algún motivo se aumenta la clasificación del producto a lo mejor sube de riesgo entonces porque la evaluación de la conformidad depende del riesgo que tenga el producto entonces lo primero que tiene que hacer el fabricante es revisar si su producto mantiene la misma clasificación o sube de clase de riesgo luego tiene que revisar toda la documentación técnica del producto tiene que revisar fundamentalmente toda la parte relativa a la evaluación clínica es decir, todos los datos clínicos que soportan el cumplimiento de los requisitos que soportan el balance, que el balance de beneficio-riesgo sea favorable y que de alguna manera permitan también detectar aquellos efectos secundarios que tengan los productos por lo tanto tienen que revisar la documentación técnica en especial toda la parte relativa a la evaluación clínica y luego también el reglamento hace un especial hincapié en el seguimiento post comercialización que tienen que hacer los fabricantes de sus productos es decir, las directivas ya exigen que el fabricante una vez que pone el producto al mercado tiene que seguir vigilando cómo se está comportando ese producto en el mercado pero el reglamento lo que establece es que esa vigilancia o ese seguimiento tiene que ser proactivo es decir, tiene que establecer un plan de seguimiento post comercialización tiene que hacer unos informes tiene que hacer, bueno, evidentemente aparte de todos los posibles incidentes que pueda haber también tiene que hacer encuestas a los profesionales sanitarios revisar todos los datos bibliográficos si hay registros de los productos como si hay evaluaciones clínicas o estudios clínicos con productos similares en el mercado es decir, tiene que hacer un seguimiento mucho más estricto del producto por un lado el sector estaba un poco inquieto estaba un poco inquieto sobre todo porque necesitaba la seguridad de que el organismo mantuviera la designación porque además ahora hemos tenido, bueno, tenemos un problema añadido que es el Brexit y es que en el momento en que se produzca el Brexit los organismos notificados que están establecidos en el Reino Unido ya no pueden seguir a actuar por lo tanto todo lo que está designado por organismos ingleses que es una proporción muy importante de productos un 30 o un 40% de los productos están designados por organismos ingleses tienen que pasar a otros organismos notificados por lo tanto se va a duplicar o multiplicar por tres el trabajo al que se van a enfrentar los organismos notificados por lo tanto las empresas estaban un poquito inquietas por la situación y bueno, también han estado preparándose han estado, ya digo, trabajando en la renovación de los certificados para poder acogerse al periodo de gracia y bueno, en principio, bueno, en el momento creo que estamos a tiempo y tampoco ha habido mucho perjuicio a las empresas este retraso Bueno, gracias Bajaro Gü